Casi 24 horas han pasado de las primeras elecciones de la provincia del Chaco. Las primarias abiertas y simultáneas obligatorias de la provincia. Y Noticiero 9 se acercó hasta las calles, salió a preguntarle a la gente a ver cómo vivieron estos pasos y por supuesto también cuáles son las expectativas y todo lo que generaron las primeras elecciones del año aquí en nuestra provincia. Muy bien, fue muy rápido la votación, así que me desocupé muy rápido. ¿A qué hora se acercó a votar? A las 9 de la mañana, 9 y cuarto ya estuve desocupado. ¿Tuvimos que esperar nada entonces? Nada, nada. Había tres personas delante mío. Me pareció que hubo pocos votantes nada más. Me parece que fue un acto eleccional, digamos, bueno porque se hizo todo en paz. Así que eso me pone contento porque la población va y vota con la seguridad de que no va a haber ningún problema. ¿A qué hora se acercó a votar? A las 2 de la tarde me fue. O sea que había uno solo ahí. No hubo ningún problema con el voto electrónico. El día no estuvo, no acompañó, creo yo. Por eso es que han faltado mucho los fiscales y todo eso que han faltado, ¿me entendés? Pero, y en definitiva también, la gente está un poco cansada de alguien que nos represente, que nos represente bien, ¿me entendés? Porque ha pasado tantas cosas que la gente está muy descreída. Yo creo que esto le va a hacer trabajar el bocho. Así que... ¿A qué hora se acercó a votar? A las 9, 9 y media más o menos. ¿Tardó mucho? No, no, enseguida. Lo que por ahí se nota mucho también por parte del pueblo es el tener que enfrentar cada vez que hay elecciones lo que son las pasos. ¿Por qué? Porque antes ya había lo que eran las elecciones internas, ahora son parte de lo que son las elecciones pasos, que tienen que elegir la población, lo cual la mayor parte de la población, no te puedo decir un porcentaje, pero están en contra, porque en sí es un gasto más. Este año tenemos cuatro elecciones que hacer. ¿A qué hora te acercaste a votar? A partir, alrededor de las 2 de la tarde, 14 horas. ¿Tardaste mucho? No, no mucho porque no había casi gente en los colegios, así que muy poca gente. Una elección que nos favoreció tanto el tiempo, tampoco nos favoreció, creo que votó el 50, 55%. Fue una linda elección. Va tranquila, ni un problema. Yo creo que la gente está aprendiendo a votar. ¿A qué hora se acercó a votar? Yo a las 11, 10 y media más o menos mañana. ¿Tardó mucho o no? No, no. Y bueno, la verdad que no sé, porque yo me fui tempranito y no había mucha gente, no se veía mucho movimiento, pero después creo que sí, que sí, que está bueno, que todo ordenado, todo mucho orden hubo. Y fue rápido porque yo, como estuve en una mesa que era electrónica, así que... Yo fui a votar y yo no tuve ningún problema. O sea, en ninguna de las mesas de la escuela donde yo fui a votar estaban todas funcionando normalmente. Pero hay comentarios de que nos tuvo muy bien organizadas, digamos. ¿A qué hora se acercó a votar? Yo me fui a la tarde. ¿Había poquita gente? Sí, poca gente había, sí. Fue una vergüenza la organización y la falta de compromiso, tanto de los partidos políticos como de la ciudadanía. Yo tengo mis padres grandes, estuvimos a las 8 de la mañana para votar y votamos a las 10 y media de la mañana. ¿Tanto tiempo esperando allá? Sí, una vergüenza, te digo, porque había representantes de varios partidos y nadie quería tomar la responsabilidad de ser presidente de mesa. Por lo que se vio, digamos, en el ámbito en general, se vio poco movimiento de votantes y se vio también poca publicidad de los políticos en la calle. ¿Votó con voto papel o boleta electrónica? No, con papel. ¿La tradicional? La tradicional, la escuela Gregoria Matorras. ¿Votó con voto electrónico? Sí. ¿Qué le pareció el sistema? Y bueno, porque te permite después verificar, viste, poner la boleta y verificar si realmente ese es tu voto. Que esa es la gran duda que uno tiene con el voto, si tomó la máquina bien o tomó otro candidato. ¿Tiene que instalarse en toda la provincia, o sea, el voto electrónico a su entender? Y creo que sí, porque viste que es más rápido el recuento de votos y hay seguridad. Para mí no había, pero con esta verificación que se hace, hay seguridad de que tu voto es el que va a ser recontado después en el recuento de votos, precisamente. ¿Tocó boleta papel o boleta electrónica? Boleta papel. ¿La tradicional? La tradicional. ¿Te tocó papel o electrónica? Solamente papel, tradicional. Nosotros votamos el voto electrónico. ¿Qué le pareció el sistema? Es lo mejor que hay. ¿Tiene que extenderse al resto de la provincia? Sí, completamente, completamente, porque es una cosa muy linda, no joder con el papeleo, qué sé yo. Y es un trámite ligero. ¿Qué le pareció el sistema de boleta electrónica? Perfecto, perfecto, mucho mejor que lo demás. ¿Tendría que extenderse a toda la provincia? Exactamente, exactamente, sí. Entonces tardó poquito en votar. Sí, entré y salí. ¿Le tocó boleta papel o boleta electrónica? No, papel. La tradicional. Sí, la tradicional. ¿Ahora a votar el 23 de julio? Sí, sí, sí. Si Dios quiere, espero que siga todo bien y que se renueven las autoridades, porque la verdad que se está votando casi siempre las mismas caras y es como que la gente por ahí, por eso hay un descrédito por la democracia y todo eso, porque siempre son los mismos candidatos los que se presentan, así que esperemos que se renueve. El sistema de boleta electrónica me parece buenísimo, que se ocupe la tecnología, pero que también se respete que sea un cuarto oscuro, porque la ley no fue modificada. ¿A qué hora fuiste a votar? A las 14 horas. ¿Tardaste mucho? Nada, nada, porque había poca gente. Generalmente en ese horario suele haber poca gente, pero en vista general muy poco movimiento. ¿Le tocó boleta papel o voto electrónico? Papel. ¿La tradicional? La tradicional, sí, sí. ¿A favor o en contra de las PASO? No, está bien, para mí está bien. ¿Tienen que abrir los partidos a la sociedad? Sí, sí, sí. Sí, porque entonces la gente sabe el candidato que va a representarlo, digamos. ¿A favor o en contra de las PASO? Me parece un excesivo manoseo al pueblo de que se vote tantas veces. Antes se hacía una elección interna y cada partido definía a sus candidatos. Mirá, a mí, yo desde mi punto de vista estoy en contra. Yo creo que es un gasto innecesario del Estado. Es algo que se puede, si bien la idea es democratizar las elecciones, en mi caso particular, yo no estoy afiliado a ningún partido político y, digamos, me molesta en este caso tener que salir a votar en una interna. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.